Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté de tu caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya recorrí toda tu trayectoria Ya me aprendí el cuento de la historia No puedo más con tanto sube y baja Me marcho en paz, te dejo con locura Yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nadamente tiene aquí la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Estoy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Adiós, me voy, no puedo más Qué bien, mira, sin ti lo mejor que me ha pasado Es despedirme Y poder decirte hoy Que yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí la vida corta En avión, por tren, por lo que sea Estoy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Con una magnífica presentación ¿Vean? Y ya está..